It's time to use your game 2, 4, 3... Uy, contra, es que me he equivocado Gente con nosotros, creo No, se dan la vuelta Bien No, vamos Difícil Se va fuerte, muy conveniente Y si no saben pilotarlo No es capaz de controlar eso, no, déjamelo minha andada Yo creo que esta bien ¿Quieres que te de unos tips? No, no, estoy bien Verás, cuando vaya a empezar a disparar En serio que estoy bien, estoy bien Algunos complementos me vendrían bien Yo tengo bolso, zapatos, un ampliado rápido Me vale aunque no necesito, pero no vale ¿Quieres ampliado de MR? Vale Vale Una iglesia Tiro por cuatro Sí, Carranque se ha vuelto muy católico ahora Mucho lindo ¿Quieres por seis? Tengo Ahí he visto uno De hecho Espérate que le voy a sacar el cerrojo Segunda casa, creo Vaya nombrecito Vamos un poco Eh, tengo dos tíos delante Pues ya está Los raros muertos Sí Estaban pegándose con alguien de posta Bikendi, eh Va a ser un píxel y ya me está disparando, ¿sabes? Ya, con la 249 además, típica arma de cheto No, no, no por eso simplemente porque no me ha visto y... No digo además Me ha esperado Tienes aquí un compensador de aire Ni títulos Pero no cuadra, eh Aquí sigue viendo más gente Uno más, sí Hay que vivir en la casa también En la casa no sé, pero allí hay gente Pero esa casa no le gusta nada, tío Nada No tengo por qué ir Yo no iría Sin toda la ventaja Hacemos ruido para que salgan ellos Vamos Encima rata, nada Paso, paso, vamos a buscar un coche Mío Mío, eh Para, un cochecito ya está Bien que están ahí no tumbados Calla, calla, ya vienen Han tirado humo, ya vienen Es que van a ir divirtiéndose Rapeando Tengo llave Pues venga, vamos, aquí hay uno al lado Me voy a dejar un poco Ney, que una empuñadura No 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 No, al Cardio, dame una casa ¡Cardio! ¿Dónde que? En amarillo ¿Dónde qué hay? ¿Qué te pasa? ¿Me ha visto ese coche? Sí, está yendo marcha atrás Hay gente en la casa de allá atrás ¡Uy! ¡Vaya hostia! Ya veinte por hora, no tiene una hostia de atracor ¡Oh! ¡Oh! Me ha aplastado otra aquí, ni ese disparado, tío Hay que compensar el Brasil O sea, compensar la... Tiro culata ¿Empuñadura no hay? No he cogido yo tampoco Estoy con pulgares Hola, mente fría Hola, Shadow Bueno, vámonos Voy Dale wey Vamos a por eso, ¿no? Es curioso porque si abro la aplicación de WhatsApp Me va el puñí fatal Pero si abro la web de WhatsApp Va a flama Nos vamos a meter contra los del tejado No estás en el tejado A ver, el nombre no me pone idea Pero vamos a ir Pero muestro Rodrigo Vargao, tío Rodrigo Vargao Los atachetos Eh, lo veo, lo veo Espérate, no dispares No lo veo yo Una, dos Se te muerde Ha tirado uno, eh Tengo humo, tira con nada No hay nadie en el humo Porque tengo térmica, hombre Un cadáver ¡Oh! ¡Estaba vivo! Estaba Noked Lleva una No caigas, eh ¿Cómo me ve? Se va para la derecha Me ha reído, me ve Ven para atrás Pensé que no me veía, ¿no? Tío, no gastes el revivir así Tontamente, tío Está bien Está por el lado izquierdo, lo veo Tato, tío Tato, tío Todas Todes ¿Cómo? ¿Has dicho algo inclusivo? Sí, algo inclusivo Ah, vale, vale Ah, me pica Eh, roto supongo, ¿no? No, mira De A68, mira No es malo Y empuñadura no tiene nadie, tío Es la partida de la no empuñadura Estamos molto lejos, eh Casi Vamos Sí, pero Eso es el centro Pero ahí no hay nada Vamos, doble No la veo Eh, ¿dónde es? Vamos ya Bueno, leísimo Groza Eh, MG MK14 Eh, Fama Pinaere Yeah, ajá Pinaere Vas a ganar la partida con un solo kit No necesito más No está tan lejos Creo Creo Yo creo que sí Coche de frente Carazo Disparos en el posible Créate Otro plano, ¿no? Sí Sigo pa'lante, eh No me paro Un créate adelante Oh ¿Me he dado? Sí Qué buenísimo Co'laver Tío Soy buenísimo Co'laver Sí, oye Toco Toco una bala Si le he fulminado, tío Si el chaval está preguntándose Por qué ha nacido hoy Se va a existir el juego Después de la que le acabo de hacer, chaval Todes ¿Quién me disparaba, tío? No me ha gustado nada esa actitud Una P90% O tienen térmica o tienen caca Aquí Tío, hay que irse de aquí Lleva caca Tenemos otra parte por aquí Me vas a tirar, tío No tengo kit Vámonos No tengo kit, eh Joder En la roca esta atrás Se van a dar, Jesús Se van a dar No tienen huevos Uno tirado Cara de Pero te va del cheto Con térmica Que no Oña ¿Qué haces? En amarillo he tirado uno, eh Qué hermana era esa, tío Una de ellos Una MP5, ¿no? Cara no había droga, con la P90, ¿no? El tío me ha disparado una P90, creo Una caraculo o algo así se llama el tío, eh Tirado, caradulo Lleva mocha al otro ahí, te lo ha marcado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vas a revivir el humo? Sí, sí, ya ha llegado No, no, no Ya ha ido, ya ha ido Ya está en la roca ya Me estoy abriendo a la izquierda Para que me vea Me está disparando a mí Y tú entras bien Ha rematado, ha rematado No, no, no Creo que ha matado Al colega Sí, ha matado al colega Vale, vale Sí, sí, sí Vamos para atrás Una vez hay más cosillas Otro drop, Jesús 35 Estoy agobiado, eh Tanto luz no quiero, eh Uy, yo sí, la verdad Bien, aquí cositas Fama, ¿tú? En puñadura todavía no Aquí Me cago en la puta Fama, eh Yo no la quiero Este coche está sin ruedas, ¿no? ¿Qué coño es? Sí, dispara aquí un coche ¿Pero viene? Sí Déjalo, que venga Viene Frenan, creo Voy a atrevar a ver qué hay O el 3 o algo ¿Han mirado de la pre-avento? Si tiene que asco el 3 No, no, no De verdad que no No lo te ha Pa' pedirte tú la pregunta, eh Pa' ti, pa' ti Pa' pedí yo, pero pa' ti Grosa No, para las gracias mía No, la grosa la pedí yo, ¿no? La verdad Tienes ahorita de recibir Tengo uno puesto, tío Ah, no, de DMR Menos mal Dejao, ¿eh? No, ahora me ha engañado Porque se creían que el delguile era el bueno Casco el 3 aquí Tocado, ¿no? Y otro aquí Y térmica Tienes térmica, ¿no? Tengo, tengo, tengo Pero casco otro aquí, ¿no? Sí, ¿no? Ahí atrás, atrás hay uno Estaba, iba a decir, uno tocado Ese, ese, ese Ahí ha dicho después Y otro aquí Claro, ahí me lo cogí yo Ah ¿Tienes que estaba nuevo? Casualidad de la vida ¿Y el tío aquí? No ha sido planeo Bueno, mira, este está full Silencio, ahora da R AWM para mí Y... Y la P90 Sí, hombre, claro Dame tú la bolsa No funciona así Vale, vale Pues entonces ya está Estamos en igualdad de condiciones Silencio, ahora da R No ha visto Nos están viendo Nos están mirando No No, no, pues Yo no quiero morir, ¿eh? ¿Cómo fallo eso? ¿Cómo fallo eso, tío? ¿Dónde? Está por esto Ah Como has dicho, que has fallado Yo me preocupo Eh... Tenemos una rueda Voy a tirar balas Y voy a coger la por ocho Que hay aquí O sea, tenemos tres ruedas Me falta una Tira por ocho, ¿no? Aquí está Suba Bueno No, 60 balas Ha gastado el pringao Poco son tantas No, claro Nos vamos al medio ya Con dos cojones Vale ¿Cuál es el medio? ¿Tenemos cobertura real? Eh... No hay cobertura real Aquí no No Hay pago arriba Pago arriba A la izquierda Esta no es la siguiente Está ahora escondido Nos disparan Nos disparan Vámonos, anda Vámonos a la pueblo de atrás Nos disparan de pueblo de atrás ¿Puede ser? Ni idea, tío El pueblo de atrás está muy fuera, eh No, está dentro Sí, pero... Ahora Ya Tenemos un coche aquí Aquí hay gente, eh Sí ¿Vamos? Estoy Estoy Estirando, eh, voy, eh Limpio Está boteado, de luego Tenemos Coche inicial Se acaban de bajar ¿Dónde? Amarillo Uno tirado El otro dentro de la casa Me he comido una flash Voy Otra por la izquierda Aquí, por fuera del muro Por la izquierda Está Silenciado Aquí no Bueno Un cierre de mierda Tenemos varios coches Están de mierda El cierre Totalmente Sí Sí, sí Hay que ir aquí Naranja Vamos con dos coches Hacemos la L, eh Da muerte Sí, sí Tíate el otro coche El que tiene cuatro ruedas Sí, sí, sí Aquí Eh ¿Dónde marca justo, eh? Vale Coche, se estampa Al lado tuyo A la izquierda Lo dejo pasar Un tío solo Naranja, naranja Creo que está bien Bueno Hay una roca aquí, eh ¿Dentro? No está dentro No, no Pero ahora entramos Cuando matemos a los de afuera ¿Quién? En la montaña delante, Peña ¡Pum! Vamos, sube No, no, no Tira en amarillo, eh Tengo otro coche Voy, voy, voy Tiro nada, eh Mis bandes de la montaña Será el colegui Uh, está en el coche Tiro zona Buena Joder Vámonos Ahora sí La naranja, ¿no? No Por detrás Por detrás no viene gente La roca, o sea Estoy aquí Tenemos gente con una roca En W Se mueve Se mueve en los de la montaña De allí Vale, eso es perfecto Eso es perfecto Pues entonces avanzamos Lleva una aquí, uno Avanzamos aquí a la montaña Lo metemos ya Nos viene un coche por la izquierda Eso es bien Lo feo Pongo aquí a cover delante Pongo aquí a cover delante Tocao En esta roca Le pongo un coche por la falda Lleva otro de amarillo Aquí le ha dado Soy cheto Ahora te lo enseñan Soy cheto Anda fuerte Soy muy cheto Me están disparando Desde no sé dónde, tío Puseo, 20 Esos, 20 Sube Coge al otro Coge al otro En la roca delante Bye drivers Me llamo zona Uy, esta roca peligrosa, eh Muerto, muerto, muerto Lleva una Se ha vuelto a tumbar Sí Seguro Boom, 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 boom Boom El zetazo otra vez, tío Pero bueno, tío Ese humo allí ¿Dónde? Había un humo azul ahí Hay dos cadabres ahí Yo creo que están aquí Aunque aquí me cae uno Sí, 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 sí Lleva una Para la izquierda otra Yo sí Yo sí Quédate de cerca Un coche que me ha tirado uno Tengo uno tirado Pues sí Están los humos, eh El azul Aquí Justo en amarillo están Vale, vale Justo en amarillo Oh Sí, sí Me ha gracia Se follow Muertos Buena Uh Uh Partido It's time to use your shit 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 ¡Gracias!